hola amigos como estan les saluda su compañero charly charly brown este quería mostrarles déjenme apago la música porque si no no me deje escuchar y no les puedo explicar bien quería explicarles sobre este carro este es una vamos a ver es un 2002 bmw o bmw es el i4 hybrid no usan gasolina ya estos son totalmente he's my manager jefe 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 okay i have a question um on the bmw i4 do you need this one with no ah i guess so uh we need to check the reservoir to see if it says ht12 because it takes a special type of a coolant okay i'll let you know don't lose that though because that's his number okay okay so este es totalmente eléctrico dmw so aquí les voy a mostrar cuando son este azul aquí es totalmente este eléctrico el i4 okay ahora vamos aquí esta era la parte interesante de que les necesito mostrar realmente que es lo que tiene abajo del capó si abajo de este cover ok sé qué qué es esto miren no trae nada realmente no trae nada de máquina nada este estas son las líneas del aire acondicionado que nomás van ahí esto es el compresor sencillo no trae nada este es el enfriador y el que manda el voltaje se ven el cable rojo y la batería esa es la batería que traen que por supuesto traen otra esa la traen abajo del carro pero quería mostrarles si no trae nada 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 chiquen la tecnología ha avanzado demasiado y lo mejor de todo es de que esos carros son carísimos carísimos por cierto chequense esto lo bueno de esto es de que el el cofre es de aluminio esta salpicadera de aluminio las luces estas son carísimas estamos hablando de tres mil dólares pero al final de cuentas las hacen de a modo de que pesen menos los carros porque como son este como no son de gasolina son eléctricos y eso es lo que pasa ok déjenme saber que les pareció comentenme suscríbanse y ya vemos lo que son bonitos